El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia, bajó a Éfeso, encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿Qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él. Esto es, Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frequentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara a casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Evangelio según San Juan. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Ahora creen? Ahora viene y ya ha llegado. ¿En qué serán esparcidos? Cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!